La participación de inversión privada en la ampliación de la línea 1 del tren eléctrico urbano fue aprobada por unanimidad por la Comisión de Hacienda del Congreso del Estado. Los diputados integrantes de esta comisión coincidieron en que es un proyecto positivo, pero que requiere ser vigilado para que no impacte en un aumento en la tarifa del tren ligero. El coordinador de Movimiento Ciudadano, Clemente Castañeda, subrayó que este es un ejemplo claro de que los proyectos de asociación público-privada, como el edificio administrativo de Tlajomulco, son benéficos y que en su momento fueron descalificados solo por estrategia electoral. Votamos a favor también porque consideramos que el esquema que se utiliza para financiar una parte de la ampliación de la línea 1, que es un proyecto de inversión público-privada, pues es un instrumento del cual se puede echar mano y que cuando menos en lo que respecta a Tlajomulco, que fue el primer municipio que hizo un proyecto de esta naturaleza, los resultados son bastante alentadores. También le dijimos al PRI que midiera mucho sus palabras en torno a los proyectos de inversión público-privada, porque alguna vez dijeron que eran deuda oculta y que no tenían viabilidad, y hoy pues nos da gusto que haya un reconocimiento y una rectificación de que este es un instrumento y una palanca de desarrollo. La inversión de la iniciativa privada se plantea bajo dos esquemas, la concesión del sistema de cobro por 150 millones de pesos y 317 millones de pesos en una asociación público-privada para la señalización y sistema de control. En ambos casos serían contratos a 20 años. El presidente de la Comisión de Hacienda, Miguel Castro Reynoso, diferenció este proyecto de los emprendidos por gobiernos de movimiento ciudadano. En este caso es autofinanciable. A diferencia del planteamiento de PPS de Tlajomulco, que no generó un beneficio de otro tipo, este proyecto genera ingresos de manera directa. Es decir, el de la línea del tren ligero genera ingresos y es autofinanciable. Este se paga del mismo ingreso que el proyecto genera. Esto nos da la garantía de que tenga un soporte económico perfectamente bien generado. La modernización de la línea 1 del tren eléctrico urbano consiste en la ampliación de su longitud en un kilómetro hacia el norte de la ciudad y de los andenes de 60 a 90 metros de largo. Además, se comprarán trenes de tres carros. Su costo total será de 1.353 millones de pesos. De esta cantidad serían aportados por la iniciativa privada 467 millones de pesos y Citeur pagará alrededor de 1.212 millones de pesos de lo que recaude de pasaje en 20 años. Señal informativa, Georgina García Solís.